Más problemas para Kate Middleton por culpa del último comentario de su tío Gary Goldsmith en GHBip. Kate Middleton suma y sigue. Su tío Gary Goldsmith no ha hecho caso a eso de no hacer comentarios en GHBip que pudieran molestar a su familia, y en tan solo cuatro días de concurso ya ha dejado varias perlas. El tío de Kate Middleton solo lleva cuatro días en la edición británica de GHBip, tiempo más que suficiente para que haya dejado comentarios que no han pasado desapercibidos. A Gary Goldsmith parece haberle importado poco el toque de atención que su hermana Carol y su cuñado Michael, los padres de la princesa de Gales, le dieron antes de su entrada en la casa. Para evitar que hablara de su familia, y en especial de su hija y según contó el medio de San, Carol y Michael le han leído la cartilla. No están contentos de que vaya a Celebrity Big Brother. Es exasperante para ellos. Kate no necesita este estrés. Pero él ha hecho oídos sordos. Las palabras de Gary sobre su sobrina Kate Middleton en GHBip. Tan solo cuatro días le han bastado para hacer referencia a su sobrina. De hecho, fue en el vídeo de presentación del programa cuando se refirió a Kate Middleton. Eso sí, lo hizo para bien. Gary Goldsmith comentó sobre la princesa de Gales que es su adorada sobrina, y además utilizó una palabra profunda para describirla. Es perfecta, dijo sobre lo que realmente piensa de ella. Además, confesó que está muy orgulloso de su trayectoria. Unas palabras que a Kate podrían haberle sentado bien pese a que preferiría que su tío no hablara de ella. Pero ha habido comentarios que sí que podrían hacer que se sintiera avergonzada. El comentario desagradable del tío de Kate Middleton en GHBip. Más allá de hablar de Kate Middleton o de otros miembros de su familia, el concursante de la edición británica de Gbip ha hecho referencia a algún aspecto de su propia personalidad que no ha pasado desapercibido. Gary Goldsmith ha dicho sobre uno de sus hábitos que mi señora tiene que recordarme que debo ducharme para que pueda apestar toda la casa. Ahora, necesito seguir recordándome a mí mismo tomar una ducha. Un comentario que a algunos compañeros habría horrorizado, y que bien podría haber avergonzado tanto a la princesa de Gales como al resto de familiares. Arremeterá el tío de Kate Middleton contra Harry y Meghan desde GHBip. Si en solo cuatro días ya ha dicho todo esto, a saber lo que está por venir. Más si cabe teniendo en cuenta la animadversión que Gary Goldsmith siente hacia el príncipe Harry y Meghan Markle. Tal y como recordó hace unos días Angela Levin, biógrafa de la reina Camilla, el tío de Kate Middleton podría aprovechar su estancia en el programa de televisión para arremeter contra los duques de Sussex. Creo que es vergonzoso. El problema es que a él no le agradan Harry, y Meghan en absoluto y algunos de estos comentarios recaerán sobre Kate, y ella ha tenido mucho en su contra, ha comentado la escritora sobre el tema que Gary podría sacar dentro de la casa. Y habrá que esperar a ver si con el paso de los días y teniendo en cuenta su carácter díscolo, el hermano de Carol Middleton tira de la manta, y destapa algún que otro episodio hasta ahora desconocido sobre la familia real británica. Algo que no llegaría en el mejor momento para los Windsor, puesto que la entrada del tío de Kate en GHBip ha tenido lugar en el momento en el que la imagen de la corona británica está más deteriorada que nunca. Por tanto, Gary se podría convertir en un problema añadido en un instante de crisis que están intentando reflotar mediante distintas estrategias pese a que no terminan de conseguirlo.